Y este es tu grupo favorito mi amor Llegan siempre los bailes dispuestos a bailar Sonideros latinos empiezan a filmar Se junta toda la banda y llega el Mr. Batón El ritmo de los barrios dice vamos a chupar Toda la flota la junta esa chica bonita Sonideros en movimiento la saca a bailar La república sonidera empieza a enfocar Sonideros activos lo disfrutan ya Esa chica bonita en un cuerpo angelical Todos ya se enamoraron de su cuerpo sensual Esa chica bonita en un cuerpo angelical Todos ya se enamoraron por su forma de bailar El grupo número uno en Puebla y en México Y unidos mundial Y unidos mundial Pero siempre los bailes dispuestos a bailar Sonideros latinos empiezan a filmar Se junta toda la banda y llega el Mr. Batón El ritmo de los barrios dice vamos a chupar Toda la flota la junta esa chica bonita Sonideros en movimiento la saca a bailar La república sonidera empieza a enfocar Esos niveles activos lo disfrutan ya Esa chica bonita en un cuerpo angelical Todos ya se enamoraron de su cuerpo sensual Esa chica bonita en un cuerpo angelical Todos ya se enamoraron por su forma de bailar Música Música Música